130, ok, te vamos a juntar 130 pesos Halo Ok ¿Y cómo los voy a juntar? Con el chief corres, güey Pero se te acaba el estamino y te cansas, ¿eh? Y también te puedes ahogar, güey No mames, pinche, yo no es tan pendejo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Me voy a morir Mi primer muerte fue estúpidamente estúpida, güey Señor, ¿qué pasó aquí? Valió verga, no estás viendo, güey ¿Qué mierda pasó? ¿Cuándo morimos? ¿Cómo verga has nado? ¿Por qué no flotó? No, es que no, güey Es que no puedes flotar, güey, se me olvidó, güey Si flotas, ¿cómo verga no? No, güey Si es una marea bajita, puedes brincar, güey ¿Cuándo el piso puedes brincar, güey? Bueno, mi primera chamba y valimos, güey ¿Tengo que volver a cargar otro? No, 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 no Nos quedan dos días para contar el... Volvimos 130 de video, ahora sí, güey Ah, güey, qué pendejo ¿Qué tengo que hacer entonces, güey? No entiendo No, 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 es que lo seguí una vez y me moría la verga, güey Ya no, hijo No te creo Me imagino que está la entrada, ¿no? Ok, mira, Kailo Vamos a entrar Espera ¡Vente, pendejo! Cuidado, Kailo, buena cosa Cuidado que minas, güey Cuidado que minas No me grites, no me grites Puedes agarrar... Déjame hablar, por favor Puedes agarrar máximo cuatro objetos Ok Cuando agarras los cuatro objetos te tienes que aprender el camino de la puerta de salida No mames, güey, son mamadas esas Te sales y tiras los objetos, güey Te vuelves a meter a seguir ruteando Ok ¿Estamos? ¿Se te da ya? Sí, señor, sí ¡Chinga tu madre, pendejo! Ya ni le traigo un regalo Un detalle soberbio Espérate ya Para explicar cómo están los pedos con los bichos ¿Rudas? Hay uno Es como un maniquí Que trae la cabeza como con un resorte Ok, policía Voy a irme a quitar esto Porque entra el mundo hasta el final ¡Uy, te ignoro! No lo quites Ah, sí Para nada Que me dije que te ignoro No, ahí va, güey No lo quites No, güey, es que si quitas la luz, güey, empieza a hablar de ver el pedo Ok ¡Era, te termina de hablar, imbécil! Ah, estoy escuchando, pedo Es que el bicho más peligroso para mí, güey Creo que es el maniquí Creo que es, güey Y ten cuidado con las emociones y en los pasillos ¡Tálela, cabrón! ¿Por qué me dolas así, güey? Pues es que me parten la madre Que no entiendas, cabrón Estás pendejo Ese bicho trae la cabeza como un resorte Ajá Si lo dejas de ver, te va a matar, güey Ok Tienes que estarlo viendo todo el tiempo, güey Ok Ok, sigue los días Ah, chinga tu madre, mica pendeja Tú para arriba yo ¿Dónde estoy? Yo ya me perdí Es que no tenemos linterna, güey Ay, ese es el pedo Me fui a la derecha, yo Dale, güey, derecho, cabrón Ajá Ahí está Escuche algo Abrí la puerta yo, güey, tranquila Es que malamente no me tiene un malabriente sin linterna ¿Qué es eso? Un motro Me mata, me mata No mames Me va a matar Me va a matar Me está siguiendo Me está siguiendo Chinga tu madre Plebes Está inundadísimo esto Hola Vete, 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 vete Me encontré, estoy yo ¡Vámonos! Tenemos que irnos, güey Estoy haciendo la marea allá, güey No mames, verga Me murió Johnny, güey Ojalá Que diga, no sé Me corretió el espectro Me corretió como un dinosaurio No sé qué era, güey Ah, con dos manos Creo que sí, güey Sí, es el que venía atrás de mí, güey Pero también me salió el espectro Gonzalo en el laberinto, güey Ay, qué miedo Yo me voy Oye, no me acuerdo cómo regresar Por aquí Acá nos perdimos Me llevó a la verga, güey No, no, acá, 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 acá Es esa, ¿no? Sí, bien Ay, arranpa lo que sea ahí ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Así, normal, normal Por acá, por acá, por acá Agarraron todo Hay un cabalí ahí Hay un cabalí No me ha ruido, no me ha ruido ¡Rica! Pon espacio No puedo subir, güey Hola, verga Acá es aquí, güey Acá Acá es más ¿Dónde? ¿Dónde dejo esto? Ahí, ahí, ahí Aquí Aquí, aquí, aquí Donde van a hacer besos ¿Dónde? ¿Dónde? Puta madre Puta madre Puta madre ¡Mete, tisma, metete, güey! ¡Mete, tisma, tío, amor, güey! ¡Garrón, podiado! ¡Con espacio, brincas! Ya sé, ya sé Ya sé, güey ¡Mete, caray, lo metete! ¡Tierra en la puerta, güey! ¡Jugámonos! ¡Masí,锁! ¡Másí,锁! Tierra en la puerta, güey! ¡Gracias! ¡Másí,锁! ¡Másí,锁! ¡Jugámonos! ¡Másí,锁! 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 ¿A qué hora nos tenemos que salir, güey? No, en este ya no. Ay, bendito Jesucristo, güey. Nada más era en ese porque se iba a inundar, güey. Tengo una corneta. Ay, la toqué. ¿Quién está tirando las cosas aquí en la puerta? ¿Quién está qué? Tirando las cosas aquí en la puerta. Yo, güey. No, Johnny, cuando las veas a tirar, déjalas afuera, güey, porque. ¿Están cascando esas o los otros bichos? Bueno, la verga. Yo las estoy dejando afuera, güey. A lo mejor te hubiera sido que hay, güey. Ahí ya revisamos, güey. Vente, güey. A la verga, 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 a la verga. ¿Qué? No sé, algo me está corretiendo. No te hace nada, güey, güey. Vamos, vente. Deja de dejar esta aquí, güey, por si. A ver, mira, espérate. No, no, no. Vamos a hacer algo. Vamos a ir a dejar todo esto, güey. Agarra los cosas grandes, güey. Agárrate a esta madre. La madresita está grande. Dejarlas a esas pequeñas. Agárrate a esa madresita grande. Y vamos a ir a dejarlas acá. No te acercas al canal, güey. No te acercas al canal. ¿Por qué no podemos hablar aquí afuera? Es que sí se hiciste, güey. ¿Pero qué nos va a encontrar? Es mi duda. ¿Los animales de ahorita? Espérate, tampoco hablo tanto porque no sabemos si hay un... ¿Qué es lo que escucho, güey? Hablamos acá. ¿Qué escucho? ¿Qué es eso? Hablamos acá. No, 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 no. Estoy hablando despacito, me acuerdo. Mira, esa cosa, si te escucho hablar, viene por acá y nos conmigo al lado. Y mete el bien en una estación. Vamos por las demás cosas. No sé. Quiero verlo. Shh, shh. Chau. Cierra esa madre, cierra esa madre, cierra esa madre. Ay, güey. Ay, güey. Vámonos a la venga. Vamos a dejar eso, güey. No, no, no. Güey, no mames, no, güey. No, no, entra, no, entra. Sí, entra, güey. No. Ahorita no entró, güey. Venga, güey, ya me vio. No, güey, güey. Chingaste a tu madre, Ismael. Güey, déjame. Nosotros no fuimos, güey. Fue el de este que vio que estaba en peores condiciones, güey. Madre. Pero creo que sí cumplimos el profit, güey. Y ir a penitas, güey. Agarra cosas para vender, güey. Ismael, ¿te lo puedo hacer? ¿Puedo hacer? No, no, no. Me hay que trolear. ¿Qué cosa? ¡Eh, corre! ¡Quílete ahí, quílete ahí! No, no, no. Mira, pícale ahí tantito. Spambale. No pasa nada. Le puse cosas ahí de venderle. ¡Ah, qué chico de puta! ¡Ah, qué chico de puta! 282. No, pues ya le he tirado todo, güey. No, esperá. Tengo una llave que tengo aquí en el mundo. ¿Qué pasa, mamón? Es que si le picas ahí te puede comer un monstruo, güey. ¡Ah, mame! ¡No le digas! A ver. Mira, pícale a muchos veces. ¡Spaméle! 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 Se la llevó la chumada, ¿el cuerpo? Ah, sí, se la llevó la chumada.